No sé los labios ¿Por qué no puedo decirme? ¿Por qué no regresa la rinación? ¿Por qué no quieres alzarse en el balcón? Y al buscar al fin ¡V Gerardos no sé el spos de la rinación! ¡V Gerardos no sé sus hijos, estos venaderos no! ¡V Gerardos no sé su asesinco! Si se lo voy a matar Porque no puedo descalarte La piel y la luz Hasta no poder dar un pasillo Porque no sé Tu arasen redores Y en los cielos Buscán ya Si se lo voy a matar 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 Que no padeces Si se lo voy a matar 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 Señoras y señores, tengo el privilegio de estar acompañado por los dioses ocultos. Un aplauso para Ana.